El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6707. Estamos en Super Astro Luna y para hoy viernes primero de julio. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado. Vamos con el número ganador, que es el 6342, signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 6342, con el signo Aries. 6342, el signo Aries. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.